Hola, soy el que yo me voy a ver, que faltan 543 días. Eso cae el 28 de julio, 543 días. Sí, pero la obra está para abril, no para julio, no la obra, pero por qué ustedes se acomodan tanto, ¿cómo está usted? Bien, nos vamos a dedicar. Cuando nos juntamos allá, ¿no hablamos que la obra va a entregar en abril? El 30 de abril. El 30 de abril la obra. Porque ahora dice ahí que faltan 543 días, que eso cae el 28 de julio y no caerán ni siquiera esa fecha. Déjeme explicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!